Una verdadera ruta de asaltos y miedo fue la que iniciaron estos dos sujetos desde las 10 de la mañana al robar más de 5 gasolineras de forma ininterrumpida. Iniciaron en el Guasmo y avanzaron de robo en robo hasta los Vergeles, siendo detenidos en el norte de Guayaquil. Ya desde la mañana han dado dos personas en una moto con armas de fuego asaltando varias gasolineras que han venido desde el sur hasta los Vergeles. Han ido como 5 gasolineras dentro del trayecto, a cada gasolinera la han ido asaltando, desde por el Guasmo hasta las Orquídeas, viendo por la calle Quito y Marrendón otra gasolinera. Los dos zampones circulaban a bordo de una motocicleta también robada y se cambiaban de ropa cada vez que iban a cometer el atraco. No les importaba que cámaras de vigilancia capten su accionar. Uno bajaba de la moto a cometer el robo y el otro lo esperaba. Gracias a estas imágenes se logró detenerlos. Se le encontró todas las evidencias que da esto, es el dinero que se le fue en cada gasolinera, así como un arma de fuego y la ropa que se cambiaba cada rato en cada gasolinera que iban a asaltar. Un delito sancionado con más de 5 a 7 años, como le indica el artículo 189 en su primer inciso del Código Orgánico Integral Penal. Los delincuentes capturados fueron identificados por todos los afectados y ya cuentan con prisión preventiva. Javier Bustamante, Noticiero 1.